Feliz papita, les damos la bienvenida a nuestro proyecto familia, acompañando y pedaleando visualizamos la meta en familia. Continuaremos todos los miércoles con el apoyo para los talleres de Casa Tibaná y Fundación ESER, esperamos su participación. Este equipo está conformado por Amparo García, Cristina Clavijo, Dora Rocha, Rocío Valencia, Nidia Guerrero, Raquel Leiva, Elvira Cañón y Nelson Rivera. En este espacio encontrará orientación para convivir en familia. Diversión y recreación en familia. Los esperamos para compartir y aprender en familia en el 2021.